Entramos en el último bloque de Más Fútbol, Germán. Bien, bien. Me gustan las notas estas que son dinámicas, que están buenas, que nos cuentan un poquito de cómo han vivido el fútbol antes Alex y Neldin. No es lo mismo que lo que Alex y Neldin, por ejemplo, antes que hoy Vega, por ejemplo. Claro, porque bien lo marcaba Alex hablando justamente de lo que era el viejo latino, que era el carrilero, que con los años de ese traje y Nardin y de vuelta, en algún momento uno ya no quiere correr tanto, entonces se tira al medio y con la experiencia que tiene, obviamente que gravita en esas posiciones. ¿Te puedo decir una cosa antes, Cacho? Perdona. ¿Puede ser el Ariel Rojas que empezó de carril y se está tirando para el medio? Sí, sin dudas. Flaco Caña, el mismo Enzo Pérez. Bien, son ejemplos. Muy bien, vamos a escuchar la segunda parte de Alex Amado Zaynedi. Yo he tenido la suerte de donde me he ido, he logrado torneos, he andado muy bien. Yo era de esos jugadores medio raros, porque a mí me insultaban mucho los rivales. Los rivales, estamos hablando de los hinchas, porque generalmente generaban respeto en el rival o una discusión propia de un partido, pero siempre le he dicho, yo era medio raro, porque a mí era el jugador que más me puteaba, pero todos los equipos me querían tener. ¿Entiendes? Entonces, todos querían que yo vaya a jugar de hecho, y muchos me dicen hasta el día de hoy, ¿por qué no has jugado aquí? Porque yo siempre jugaba donde... He tenido la suerte de elegir dónde jugar, muchas veces, muchas veces. Pero yo he comenzado en mi 3, 6 años, muy bueno, yo tenía 21 años y era el capitán del equipo, y había jugado, y había perdido un ascenso al Argentino A con Sarmiento. Y bueno, y después tuve un año fenomenal en Sarmiento, donde perdimos un ascenso, dos ascensos, perdimos dos años tuve en Sarmiento. Y me vine a Central, donde realmente fue que logré una identificación fuerte debido a la trascendencia de los torneos que jugábamos, a que Central es una institución tan importante en la provincia, que en nuestra época era el mayor logro llegar a ese club. Prácticamente llegar a Central era lo que muchos jugadores de Santiago aspirábamos. Y bueno, estar tantos años en una institución como Central, a mí me ha valido cierto reconocimiento y cierta jerarquía en el deporte, que a veces otros deportistas no lo logran. Fíjate que en Central a veces hay jugadores que hacen infinidad de cantidad de goles, pero están un año, dos, tres, en la cuarta, no han andado bien. El hincha te termina, digamos, haciendo que te vayas. Pero yo he tenido la suerte, he salido campeón en Mitre, en Sarmiento, en Central, en Central Argentino, he ascendido con Independiente Fernández, he estado a punto de ascender con Esportivo Guzmán, en Concesión de la Banda del Río Celino, he hecho un buen torneo. En el único club que lamentablemente, a mí me ha ido bien, pero las cosas no se han dado sin Güemes. Teníamos un equipazo, un equipo de jerarquía. Hace años fueron, digamos, entre comillas, las figuras de Santiago Güemes, pero terminamos salvándonos el descenso en la fecha antes del campeonato, que quedamos, de los 20 jugadores que habíamos ido, quedamos tres o cuatro. Pero bueno, el hecho de que yo era el capitán, muchas veces eran los técnicos que le elegían, yo no me postulaba. De haber sido en muchos equipos, el capitán era, para mí era un privilegio. Pero imagínate, para ser capitán, vos tienes que predicar con el ejemplo. Entonces, al ser yo un gran profesional, solo me ganaba el respeto de los compañeros. Y yo, por ejemplo, jamás integré ninguna camarilla, jamás integré un grupo, jamás. Y a mí me ha tocado en clubes como el mismo Central, o como el mismo Independiente Fernández, Central Argentino, Independiente Fernández, tener una convivencia. Yo teniendo 36, 37 años con pibes de 17, 18 años, ¿me entiendes? Y tener que enseñarle cosas, predicar con el respeto. Y hoy en día, ellos me lo agradecen, ¿me entiendes? Porque yo jamás he sabido hacer una diferencia entre el jugador grande y el jugador chico, ¿me entiendes? Jamás me he ido contra de un técnico, así me hubiera mandado afuera. Me ha tocado estar muy pocas afuera, pero no he hecho mal. Yo he tenido problemas con un solo técnico aquí en Santiago, no lo voy a decir. Él sabe bien quién es, nunca lo nombro, no le quiero dar. Pero después no he tenido problemas, los técnicos a mí me han tratado muy bien. Yo les he devuelto a todos dentro de la cancha. Y hace un rato me preguntaba de un técnico que me ha marcado. A mí sin duda, Hugo Kuki Barriento, el técnico, ha sido un padre futbolístico para mí. Siempre me he manejado dentro de la manera más normal posible. Aquellos que me tuvieron como compañero, no hace falta que lo diga, ellos hablarán. Y aquello que lo tuve como rival y le pueden haber dicho que era el más hijo de su madre. Pero como persona no me encontró. Bueno, el agradecimiento a Alex, franco como siempre, sincero, y hablando justamente de eso. El que no me conocía... Pichi dijo, Pichi dijo que le había pegado. Es mi amigo Pichi. El agradecimiento a Alex Zanedín que se prendió a un diálogo de fútbol. Charlamos justamente del tema de posiciones, un poquito de su trayectoria. Pero siempre reconociendo lo que fue su carrera jugando en más de 10 clubes y retirándose en Unión de Beltrán. Como yo, un montón de clubes jugó este guacho, ¿no? Nada, pero bueno, saludo a Alex. Y bueno, hermosa nota, Cacho. Te felicito, amigo. Bueno, muchas gracias. ¿Algo por acotar, querido Pablo? Te felicito, amigo, Sierra y Gordo. Qué bárbaro. Qué bárbaro cada vez que lo escucho. Y encima la gente debería... Deberíamos poner una cámara y hacer en off lo que pasa en el corte para que uno entienda. Por eso en nuestras caras cuando el gordo dice algo al aire. No, muy buena la nota, Cacho. La verdad que Alex es una enciclopedia cuando se pone a hablar de fútbol. Tiene anécdotas, tiene historias. Además la tiene clara para expresarse como la tenía dentro del terreno de juego. Y él lo dice ahí muy bien. A algunos le caía bien, a otros no tanto. Sus amigos lo adoraban y quienes no eran sus amigos lo odiaban. A veces hay personas que generan eso. Y creo que a Alex le pasaba. Y además de felicitarlo por la nota, Cacho, los felicito por cómo vienen sus redes. Están muy activas. Yo los sigo. Así que Germán, que empiece un poquito el reojo. No, no sé si yo me meto. Me metí ayer, estuvo el sábado, ¿no? El sábado hablando con el gringo Ceballos de periodismo deportivo. Bueno, arrancaron las prácticas en el club atlético Mitre. Era lo que se anhelaba, lo que esperaba. Ya también, obviamente que para arrancar las prácticas hubo que hacer el testeo con algunos jugadores. Que lo hizo a través del Ministerio de Salud. No hubo, dentro de los hisopados, resultados positivos. Que es una de las buenas noticias. De poder arrancar sin jugadores. Más allá de que Mitre, en el medio de todo esto, tuvo los casos positivos de su entrenador. El Indio Ortiz y su ayudante de campo, Pablo Morán. Sí, estando en La Plata. Así que bueno, cumpliendo la cuarentena, dentro de poco ya se va a incorporar a las prácticas. Con un buen equipo de Mitre, me gusta lo que está sumando. Falta un 9 y me parece que Mitre lo está procesando y trabajando muy bien en eso. Digo muy bien porque si no se ha apurado en traer un 9 de golpe, quiere decir que está esperando. Y cuando uno espera a veces en el mercado, puede salir bien. Sobre todo en un mercado ahora, Germán, que entre el Federal A y Primera Nacional, debe ser fuerte. Y yo creo que el Federal A van a quedar algunos 9 importantes. El Federal A. Y no porque juegan en el Federal A no pueden jugar en el Nacional B. Claro. Queda demostrado la bestia Romero, lo hizo muy bien también en todos lados donde jugó. Y creo que no le costó tanto el pasaje ese. Yo creo que hoy, donde está haciendo hincapié Mitre, es que le llegue el pase a Facundo Juárez. Sí, justamente de eso íbamos a tocar el tema. Porque, ¿cuál es la situación de Facundo Juárez? Él arregló con Mitre. Estamos hablando con el Dorado de Sinanoa también en el medio. Que es el club del cual provenía. Creo que Facu también tuvo una situación de no poder volver a México en su momento. Claro, él tiene contrato allá por un año más. El tema es que pudo arreglar con Mitre. Está todo de palabra arreglado. El tema es que en México ya empezaron a jugar. Hay partido, hay viajes. Y los papeles demoran. Se necesita el famoso transfer, ¿no? Claro, es como esos papeles. Sí, puede ser transfer, puede ser alguna documentación que lo habilitaría para jugar. Entonces, ¿qué pasa? Facu lo ha tramitado, igual que Mitre, con tiempo. Porque después eso lleva su tiempo. Y más ahora, como está con el tema de la pandemia, que por ahí es más complicado. Entonces, lo están haciendo con tiempo. No ha llegado todavía. Por eso la preocupación por ahí de la gente de Mitre. Pero hablando con Facu me dijo que él estaba tranquilo, que lo habían hecho con tiempo. Que está todo bien. Que va a llegar, sí. Está hablado de palabra y ojalá que no pase ningún problema mayor. Sí, aparte falta tiempo todavía. Esperemos que no haya ninguna sorpresa. Otro de los que se incorporó a Mitre es un amigo, Luis el Pájaro Quiñones. Ex-entrenador estuvo trabajando en el Central Córdoba, en Belén de San Ramón. Es uno de los arqueros más experimentados que tuvimos aquí en nuestra provincia. Y que siempre ha trabajado justamente en el puesto de arquero. Lo reemplaza a un amigo. A un amigo de la casa, que estuvimos charlando también, que es Ariel Trejo. Entre el Pájaro, se da la araña. Así, más o menos de ese tema. También se va un profe, que era el profe Francisco Lozano. Al tanque. Así que un gran profe y un gran entrenador como Ariel. Es decir que, bueno, son decisiones de la dirigencia, más que nada porque el indio hortino creo que lo haya traído un entrenador arquero. Claro, ¿no? Y aparte, bueno, lo importante de todo esto es que Ariel, con la experiencia que tiene, seguramente algún club de Santiago o de la categoría va a poner sus ojos en él por el gran trabajo. Estuvo cuatro años, estuvo en Mitre, logrando algún ascenso, como el entrenador arquero. Último campeonato, tuvo una de las vallas menos vencidas también Ojeda. Es decir que, bueno, experiencia tiene y creo que le va a venir bien. En cualquier momento va a conseguir algo también. Exactamente. La araña, Pablo, la araña es paciente y espera a su presa que se acerque justamente para cazarla. Y el pájaro es libre, vuela, lo que hoy no se puede. Qué grande, Cacho, ¿eh? Qué grande, la verdad. Increíble, sí. A ver, lo que marcaban ahí, Ariel tiene fundamentos para decir por qué estuvo en Mitre, tiene el ascenso, vaya menos vencida. Ha potenciado mucho los arqueros que han pasado por la entidad aurinegra. Pero bueno, al pájaro uno le conoce su recorrido. A ver, aquí ya va más por un tema de afinidad que uno puede llegar a tener con el protagonista. Un error que no debe cometer un periodista deportivo, ningún periodista creo. Pero me sorprende la decisión y un poquito me duele y me toca. No porque no lo conozca el pájaro y no sepa de sus condiciones y de todo lo que te puede transmitir, pero sí por una amistad que me unió con Ariel. Espero que encuentre rápido un club que seguro va a tener con qué. Pero tampoco tengo dudas de que al pájaro le va a ir muy bien. Escucha, el pájaro es un gran entrenador arquero, grande. Es un monstruo de entrenar arquero. Él estuvo, yo lo conocí en Sarmiento, después lo tuve en Vélez, después pasó a Central Córdoba. Creo que tiene una trayectoria inmensa y le va a ir muy bien en Mitre. Le va a ir muy bien para mí en Mitre. Que me sorprendió también el cambio de entrenador de arquero, sí, me sorprendió. Yo creo que también el pájaro tenía chance como para seguir en Central, ¿viste? Querido Pablo, nos vamos a encontrar el próximo lunes. Que la pase bien, que ande bien, que tenga una buena semana. Dale, dale, Cachito. Un abrazo grande para vos, para Germán. Y déjame mandar, antes de despedirme, un saludo a mi novio. Hoy cumplimos siete años de estar juntos, así que muy feliz por eso. ¿Dónde está? ¿Está acá o está allá acompañándote, Pablo? Está conmigo, está conmigo. Hasta que no, por favor, está conmigo. Ahí está. Germán, nos encontraremos el próximo lunes. El próximo lunes nos encontraremos. Nosotros nos vamos a ver seguido, obviamente. Le mando saludos a mi familia en Santa Fe, que hace 192 días y un par de horas que no la veo. Bueno, un abrazo grande a mi hermano Mato de Tucumán, que hoy está cumpliendo años. Así que el programa está dedicado a él. Un abrazo grande, que tenga una linda semana. Hasta luego. Un abrazo grande, que tenga un abrazo grande, que tenga un abrazo grande. Un abrazo grande, que tenga un abrazo grande. Un abrazo grande, que tenga un abrazo grande. Gracias.